Oye tú, sí tú, estás escuchando el podcast que te viene a refrescar cada semana. Nuevas ideas, nuevas mentes y buenas vibras. Hace unos años leí un libro súper interesante y no esperaba mucho, les soy sincero, porque el autor de este libro es Aziz Ansari. Y no es que critique a esta persona o que piense que es tonto o que no es capaz de hacer un libro. Lo que pasa es que Aziz Ansari es un comediante hindú estadounidense. Y no me esperaba que un comediante fuera a hacer un libro así de bueno. El libro se llama Amor Moderno. Y me parece tan interesante que en sus primeros capítulos él habla de cómo las personas hoy en día pues conocen a su pareja y cómo lo hacían hace muchísimo tiempo. Él decía, antes de la edad de la información y de las telecomunicaciones, pues tú te casabas y tú te hacías novio de la chica que vivía en ese momento en tu vecindario, tu vecina, la chica del final de la calle o el chico que era pues amigo de los padres de tus amigos. Era un círculo muy pequeño, era un círculo muy cercano. Y hoy en día pues con tan solo bajar un aplicativo puedes ver la disponibilidad de hombres y mujeres en cualquier parte del mundo. En estas aplicaciones tú inclusive puedes poner un radio de distancia. Y él dice, eso es bueno y es malo. Inclusive él se hace esta pregunta, no sé si es bueno o es malo. Porque lo que sí sé, dice Aziz Ansari, es que ahora que hay más opciones, es mucho más difícil decidirse. Hay tantas opciones de que nadie toma una decisión. Hay tantas opciones que es abrumador decidirte por algo. Y lo ves en todos lados. Estos aplicativos de citas es un ejemplo. Las redes sociales es otro. El bombardeo de información sobre compras. Si vas a comprar un carro, un zapato, una camisa. Estás siendo invadido por información, trabajos, universidades, carreras. No sé si ustedes recuerdan ese momento cuando tenían que decidir qué van a estudiar. Eran tantas las opciones y tantas las opiniones. De que al menos yo decía, si solo hubieran mejor solo dos opciones. O si hubieran solo tres. Así fuera más fácil decidir. ¿Quién iba a decir que en un mundo moderno tener tantas opciones iba a llamar a la indecisión? Y lo que pasa es que tienes tantas opciones, tantos caminos que quieres recorrer o tantos caminos que puedes tomar, que no tomas ninguna decisión. Te paralizas. Y la solución es tomar una maldita decisión. Esa es la solución. Tomar una. Salir de ese hoyo. Y si tomas la decisión, si te decides por algo, pueden pasar dos cosas. Una, que te equivocaste y aprendiste. O dos, tomaste la decisión correcta y saliste de ese impase. Muchas veces por contemplar, por analizar, la gente no procede y camina y avanza. No sé si han escuchado que hacen una relación de la toma de decisiones con el arte. Por ejemplo, hacer un video. ¿Qué cámara voy a usar? ¿Qué lente voy a usar? ¿Va a ser inalámbrico? ¿Va a ser alámbrico? ¿Va a ser adentro de una casa? ¿Va a ser afuera? ¿Va a ser con actores? ¿Va a ser sin actores? ¿Va a haber música de fondo? ¿No va a haber música de fondo? ¿Va a haber una introducción? ¿Va a haber un outro? ¿Van a haber momentos de silencio? ¿Con qué herramienta lo voy a hacer? Eso muchas veces es tan difícil en el mundo audiovisual. ¿Con qué herramienta lo vas a hacer? Dicen que el arte es mucho más sencillo de hacerlo. Si tú te limitas a las herramientas que vas a utilizar. ¿Quieres escribir un libro? Agarra una libreta de notas y tu computadora. Vas a salir a correr. Solo agarra unos tenis y ropa cómoda. No te compliques. Entonces, a veces limitarte te da libertad. A veces limitarte te da libertad de creación. Por favor, acá estamos abiertos a todos a que nos comenten si la gran paradoja de la indecisión también les afecta a ustedes. Esto es Mentes Frescas y es tu dosis semanal de filosofía y realidad.